Estas son las nombrices de California. Estas son rojas porque son de California, pero las que tienen estos gorditos es que ya son mamás y van a tener un hijo y van a hacer huevitos como este. No se ve, no se ve, casi no se nota. Mira, ahí está. Es un huevito. Y van a hacer una nombriz igual que esta, pero más chiquita y luego va a ser así de grande. A ver, una bebé. Una bebé. Voy a buscar una bebé para que la vean. Esta es mediana. Cuando apenas crece, van a ser igual que esta, pero más chiquita, más chiquita. Y luego va a crecer y va a ser igual que esta y luego va a ser más grande y va a ser igual que esta grande, grande, grande. Y luego va a crecer y crecer y crecer hasta llegar más.